Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Yo soy Marifer Centeno, son las 7.39 de la noche y estoy feliz, de verdad, feliz de estar en la casa, feliz de estar platicando, pero el tema de hoy es la envidia. Se ha dicho, y además me parece que con toda lógica, que la envidia del amigo puede ser peor que el odio del enemigo. ¿Todos somos envidiosos? Sí, aunque Eduardo Calixto dice que después de los 30 años ya habla de inmaduras, aunque probablemente regrese a los 70 años, que a los 50 la gente es menos envidiosa. También es una realidad que disminuye la inteligencia de sentir envidia y que hay que dejar unos 20, 40 minutos cuando sientas esta emoción compleja para que pase. Pero también quiero que analicemos un poco el rostro de la envidia, el rostro del coraje y cómo es que envidiamos más a las personas que son o que pensamos que son iguales a nosotras, es decir, las que decimos, oye, pero si vamos en la misma escuela, oye, pero si es mi vecino, oye, pero si es mi hermana, oye, pero si era mi mejor amiga. Sí, envidiamos a lo que consideramos igual. No vamos a envidiar a Michael Jackson porque Michael Jackson es un ídolo que nos resulta alejadísimo. Pero qué tal a mi vecina que se compró un coche nuevo. Yo soy Marifer Centeno y te doy la, bueno, ver la mirada de Apio a Wendy Guevara o ver la mirada de Ferca a Wendy Guevara o mírate a ti de repente. Yo soy Marifer Centeno y nada me hace más feliz que encontrarnos. Así que, como diría mi abuelita a lo que truje chincha, ¿cuál es el origen de la envidia? ¿O qué es la envidia en el sentido más estricto? La envidia es, la envidia ni siquiera es que yo no tenga. La envidia es que yo no quiero que tú tengas. Parte del cerebro del envidioso es, me da tanto coraje cómo estás y que estés bien, que prefiero yo no comer con tal de que tú no comas. Que prefiero yo no tener coche con tal de que tú no tengas coche. Ahora, la envidia es aprendida. De acuerdo a Eduardo Calixto, aprendemos en los primeros años de vida la envidia. Por otro lado, hay una envidia que es patológica y hay una envidia que es normal y hasta saludable y que se puede convertir en una aspiración. ¿Por qué digo esto? Porque los seres humanos, sobre todo pensando que hasta los 30 años es normal la envidia, tendemos a compararnos. Y tú vas a decir, no, 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 yo nunca me he comparado con nadie. Te comparas todo el tiempo y eso no es malo. En realidad, es la forma en que los seres humanos encontramos nuestra normalidad. Por ejemplo, cuando yo veo cómo es mi jardín y veo cómo es el jardín de la vecina. Tengo dos. A lo mejor uno es mejor, a lo mejor son iguales, pero la realidad es que lo estoy comparando. Cuando vas en la secundaria y ves el cuerpo de tus amigas y ves tu cuerpo. Cuando ves a tu pareja y la pareja de otra persona. Los seres humanos comparamos todo el tiempo, al mismo tiempo que todo el tiempo estamos buscando predecir, lo cual no tiene nada esotérico, sino que nuestro cerebro lo que busca es anticiparse. Ah, está haciendo frío, me voy a poner un suéter. O cierto grado de ansiedad que es totalmente normal. Por ejemplo, voy a cruzar la calle o voy a checar el boiler. Tiene que darte cierto grado de ansiedad con el único fin de poder protegerte. Ahora sí, regresando a la envidia y al lenguaje corporal de la envidia. Ahora, ¿qué nos enseña la envidia? Nos enseña los vulnerables que somos. Y al mismo tiempo, también te puede ayudar a que si admiras a alguien, a tu vecina, a tu prima, a tu hermano, te ayude. ¿Qué pasa en el cerebro? Hay una mayor liberación de dopamina y de adrenalina. La dopamina que te genera placer y la adrenalina que te hace reaccionar. Pero también hay una disminución en la corteza prefrontal. Esto lo dice Eduardo Calixto, que además, yo les digo, mira, yo hasta le dedico mis libros a Eduardo Calixto. Este es Analízate, que es lenguaje corporal y grafología en un solo libro y que está en todas las librerías y plataformas digitales. Hay otra cosa que es importante de la envidia. Uno, me comparo con alguien que es igual a mí. Por eso siento envidia por gente que es cercana que por la gente que no es cercana. ¿Por qué? Porque yo no puedo sentir envidia por la rosalía, porque no tiene nada que ver conmigo. Pero, ¿qué tal mi compañera de la secundaria? Entonces, o alguien de la tele con quien yo me pueda identificar, porque a lo mejor la vi crecer al mismo tiempo que yo y tiene cosas que yo no. Ahora, esta liberación de dopamina y de adrenalina bloquean la corteza prefrontal. ¿Qué se dedica a la corteza prefrontal? Al razonamiento, a la estrategia, a pensar con claridad. Y, por supuesto, el estado neuroquímico entra en euforia, entra en ira y en una conducta que se considera irreflexiva, por no decir tonta. ¿Por qué? Porque ya no estás pensando con claridad. ¿Cuál es el lenguaje corporal del envidia? Estoy buscando las imágenes de Apio, por ejemplo, cuando Wendy Guevara. Lo quiero poner de ejemplo, porque me parece que ya que están de forma voluntaria exhibiéndose, pues porque les gusta que hablen de ellos. Y no, no, no. O sea, tú no te metes en la casa de los famosos si no te gusta que hablen de ti. Ok. Hay cosas en lo corporal de alguien que representan envidia. Por ejemplo, los brazos en forma de jarra. Que alguien cuando esté hablando contigo tenga los brazos en forma de jarra, es decir, en forma de triangulito, así, constantemente. Es muy probable que esté a la defensiva y que no le caigas bien, aunque la persona te diga, ¡Ay, amiga, te adoro! ¡Eres lo máximo! ¡Qué bonito se te ve! Pero va a haber tensión, tanto en la zona inferior, en la zona superior a los labios, ¿notaste? ¡Qué bonito se te ve! Y voy a juntar más los dientes. Mira, cuando yo siento molestia de decirte algo, como, ¡qué bien te ves, amiga! Vas a ver cómo van a estar más apretados, porque en realidad yo no quiero decirle. Ese podría ser uno de los principales elementos para darte cuenta que alguien te tiene envidia. Bracitos en forma de jarra y apretaditos. O sea, ¡qué guapa te ves, amiga! ¡Qué linda! ¡Qué bonito está tu hija! ¡Me encanta! Además, el rostro se va a convertir en algo que es absolutamente tenso. Cuando tú sonríes sinceramente, claro que los ojos se hacen arruguitas, pero cuando la sonrisa no es sincera, vamos a generar en los ojos incluso tensión. ¿Notas esto? Como mis ojos hasta parece que se hacen como unas sombritas abajo. Estuve usándolo de la forma más coloquial del mundo. Otra cosa, el sarcasmo. Por ejemplo, vamos a pensar que al fin te compraste el coche que querías. El que tú digas. Y la persona de repente va a hacer comentarios como... Bueno, claro, tú que tienes ese Mercedes. Pues ahora ya que Luis anda en un Mercedes, ¿no? Y a lo mejor no es un Mercedes. Pero ese comentario sarcástico lo está haciendo para atacarte. No lo está haciendo porque sea chistoso. Ahora, cuando tú cuentas algo que es chistoso, cuando tú cuentas algo que es gracioso, antes de la risa va a venir un sonidito. Por ejemplo, no lo sé, vamos a pensar en algo chistoso como... No sé, les cuento un chiste, uno que a mí sí me hace reír. Y no se burlen de mí. ¿Cuál es la verdura que hace como animal? Ah, pío. Pío, pío, pío. A mí me encanta ese chiste. Ok, ok, ok. No, como comediante, no la voy a hacer. Pero entonces vamos a pensar que todos se ríen de mi chiste muy malo. Ah, les voy a contar lo que me contó mi amiga Karen hace muchos años, que es buenísimo. El rey... Ay, qué vergüenza. Es que son esos y es sincero, son los hipócritas. El rey dijo, bailen todos con gracia y gracia bailó. Y el rey lo va a contar. Renévo, por favor, no te vayas a este video. No pienses que estoy yo loca, solo soy una mujer feliz la mayor parte del tiempo. El rey dijo, bailen todos. Karen Rodá, te amo, ¿eh? Siempre, siempre lo haré, pero... Así, Karen Angélica Rodá, lo reitero. Se llama mi amiga y la adoro con toda mi alma. En serio. Bueno, vean, vean, ¿eh? Ella no le va al curso azul, pero yo sí. Bueno. Ah, les conté que ya me sigue Carlos Hermosillo. Oh, sientan envidia. Ah, ¿hay envidia de la buena? Sí. Hay envidia que no es patológica. No sé la palabra sea de la buena, pero bueno, volviendo al tema. Volviendo al chiste. Y cómo darte cuenta cuando alguien se está riendo de ti y siente envidia. O sea, cuando alguien se ríe de un chiste o de una cosa chistosa tuya y es envidia. Vamos a pensar que yo, que estoy en una cena y todos están... Ay, Marifer, qué linda eres. Ay, ya saben, como en todas mis cenas. No es cierto. Vamos a pensar, ay, qué chistosa que no sé qué. Entonces yo cuento mi chiste de... Ya, me pongo serio. El rey dijo, bailen todos con gracia. Y gracia bailó toda la noche. Ok. La gente se va a reír. Bueno, tú no, porque... Estás muy amargada y no entiendes los buenos chistes. Pero el envidioso va a hacer un ruidito antes de reírse. Ay, amiga, qué chistosa eres. ¿Pero notaste el ruidito? O, y después va a ser algún comentario. Pues aquí la Marifer que se no payaso. Eso puede ser un ejemplo de envidia. Ahora, hay otra forma de darte cuenta que una persona te tiene envidia. La difamación. Por ejemplo, vamos a pensar que por alguna razón te crecieron las boobies y se te ven preciosas, ¿no? Que con este calor, que creo que a un artista le pasó, ¿no? Que se le hincharon con el calor. Ay, miren, las temperaturas están altas y no me pasó. Pero bueno. ¿Se le payaso? Se le payaso. A ver. Entonces, vamos a pensar que a ti no te pasó por el calor, ¿no? Vamos a pensar. Entonces, ¿cuál sería la forma de difamarte? Pues yo supe que se la hizo en un lugar, la verdad, no muy seguro. No es real, ¿eh? Te está difamando, te está calumniando. Y quién sabe con qué se las pagó, ¿eh? Porque, pues, a mí se me hace que hace cosas turbias, que hace cosas sucias. Entonces, ahí es otro de los grandes ejemplos de la envidia. ¿La envidia está mezclada con los celos? Por supuesto que sí. Ahora, quiero que veamos el lenguaje corporal, por ejemplo, del apio. Es que lo estoy buscando. Ah, ok. ¿Hasta qué edad es normal sentir envidia? Mira, hasta los 30 años, hablando de un desarrollo normal. Cuando tú sientas envidia, que además es una emoción totalmente normal, espérate a que pasen 20, 30 minutos con el fin que tu cerebro se calme, que se desvanezca esta idea y que la corteza prefrontal pueda asimilar lo que te está pasando y los conceptos por los que estás pasando. Aquí está. Déjenme, les enseño mi perfil. Aquí está. Voy, voy. Es que tuve que volver a ponerlo. No saben qué relajo hice. Espérenme tantito. Esto es lo que se conoce como la mirada de la envidia. Quiero que veas cómo vas a enseñar más la esclera, como si los ojos se hicieran de un lado hacia otro. Venme, que nada más puedo trabajar con fotos aquí en la casa de los famosos. Nota cómo la va a barrer. Va de abajo hacia arriba. Pero este es un ejemplo de cómo funciona la envidia físicamente hablando. Ahora, quiero que veamos. Voy a salirme de aquí para que no se vea. Vean la cara. Este es mi teclado. No se preocupen. Ahora, vean la cara de Fer K cuando habla Wendy Guevara. Es una expresión de asco o de repugnancia. Por lo tanto, se le llaman microexpresiones. No le gusta lo que está escuchando. Le da cierto asco, le da cierta repugnancia. Una persona envidiosa va a escribir con las mayúsculas y con las minúsculas en la misma proporción. Es decir, son del mismo tamaño mayúsculas que minúsculas. La letra va a estar ligeramente inclinada hacia la izquierda y las firmas generalmente van a ser muy adornadas. Una letra muy junta. Una letra muy remarcada. Una letra que no distingue. Es que son muchos rasgos, no nada más uno. Imagínate. ¡Ay, escribe grande, es envidioso! Bueno, también hay gente que es muy insegura y es muy envidiosa. Entonces, no es tanto por el tamaño, sino porque es una letra tan redonda que es una persona muy visual. Es muy remarcada porque es obsesiva. Entonces, soy obsesiva, soy visual. Escribo muy junto porque soy muy estresada. La escritura va a ser como dentada. Por ejemplo, la M en lugar de M va a parecer una W, por decirlo de alguna manera. Una persona que tiene, y además la firma va a ser muy adornada y como con tachecitos porque al final del día no estoy contenta con lo que soy ni con lo que he logrado. ¿Tú qué opinas? ¿Has visto una letra así? Ahora, si tienes letra de alguien, mándamela y la analizo ya sea en línea o en el grafo café que está en Campeche 228, Colonia Condesa y en Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre Churubusco. Mi WhatsApp es 556-799-9813. 556-799-9813 para que me mandes un WhatsApp o puedes venir a Grafo Café, que es mi café con grafología que abrimos todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche y que te va a encantar. Es una cafetería normal, pero con la magia de la grafología. Y si quieres tu grafología en línea, mándame un WhatsApp al 556-579-9813. Ah, también hay que reconocer que la envidia es una emoción. Ah, por ejemplo, imagínate que tú estás hablando con esa persona y para todo hace lo que hace el ave. Pero aparte la boquita, ¿no? Que es como una sonrisa, sí, sí, sí. Ay, a ver, ¿se puede usar la envidia para bien? Pues la gente inteligente que ha sentido envidia la utiliza para bien. Pero cuando te falta inteligencia emocional, en lugar de gestionarla, porque no quiere decir que no la sientas, en lugar de gestionarla, pues te vas a convertir en un hater, te vas a convertir en esa persona difícil que no logra, que no logra de alguna forma perdonar el éxito ajeno. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar la envidia patológica? Pues a un crimen, sin duda alguna. Digo, este no es el caso, el caso de los famosos, bueno, yo espero, ¿verdad? Yo espero que no, pero estoy segura que no. Bueno, no estoy segura, pero yo espero que no, yo espero que no. Pero sí es importante mencionar que de una u otra forma la envidia existe, la envidia es humana. Ahora, ¿cómo escribe una persona que tiene una mayor propensión a ser envidiosa? Ahora, déjenme, les voy a poner un ejemplo. Y bueno, yo soy Marífer Centeno, me encanta verlos, perdón la risa. La verdad es que la vida también es para reírse y estos temas que son tan humanos requieren tomarse con verdad, pero también entendiendo que los seres humanos somos falibles, que los seres humanos tenemos muchísimas cosas que trabajar, que los seres humanos nos equivocamos constantemente y que somos perfectibles. Yo soy Marífer Centeno, me encanta verte siempre. Hasta mañana.